Bienvenidos a mi casa que es tu casa. Gracias por estar aquí en un nuevo video. No saben lo mucho que les agradezco a todas esas personas que han estado conmigo apoyándome de años. Y a todas esas personas que se han integrado a esta familia. Se los agradezco muchísimo. Espero que les guste este mini recorrido de aquí de mi casa decorada para Navidad. Vamos a comenzar. Yo coloqué lo que fue aquí en la entrada de mi casa en nacimiento. Ya que para mí el nacimiento tiene un significado muy especial. Y la verdad les tengo que ser sincera. Quería un lugar donde pues obviamente tuviera él su propio espacio. Porque creo que se lo merece. Y no me gusta verlo en el piso. Por eso es que yo decidí ponerlo en este espacio de aquí. Que siento que fue perfecto. Y pues como pueden ver por allá pusimos la estrella. Este nacimiento ustedes me preguntaron mucho que donde lo conseguí. Yo lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Ahí es donde lo compramos. Estaba a mitad de precio. Y la verdad está lindísimo. Bueno le colocamos esas esferas. Y aquí está el niño Dios. Como pueden ver. Y también le coloqué unas lucecitas. Que ahorita casi no se ven. Voy a apagar la luz para que se vea. Para que se vea un poquito más. Ya apagué la luz. Esas lucecitas que le pusimos. La verdad a mí me encantaron como se ven. Les digo a mi esposo que parecen unas estrellas. Pero obviamente. En la noche es cuando nada más se puede apreciar mucho mejor. Miren aquí están los tres reyes magos. Tamaría. Es como se ven. ¿Sabes quién estuve poniendo estos pinitos que conseguí el año pasado? En la tienda de Big Gloss también. Los agarré en especial. Me gustó como se ve ya todo en conjunto. Se ve simple. Pero me encantó. Verlo así limpio. No sé. Bueno y aquí mismo en la entrada. Tengo esta pequeña mesa. Con el espejo. Ustedes ya lo han visto por mucho tiempo. Lo único que hice. Fue ponerle ese florero. Con esas ramitas. Que se ven muy bonitas. Ahorita se las voy a enseñar más de cerca. Y le colocamos el venado dorado. Estamos haciendo la combinación de dorado con plateado. Y el blanco que tiene lo de la lámpara. Esta lámpara la verdad para mí es súper funcional aquí en mi sala. Porque como saben muchos yo aquí en la sala no tengo luz. Así es que esta es la que nos da luz en las noches. Y la dejamos prendida. Para tener un poco más de luz aquí. Y les quería mostrar las ramitas que trae. Se ven muy bonitas. Es como dorado con plateado. La verdad estas ramitas las podemos hacer nosotros mismos. Hay ahorita muchos árboles secos. Que de hecho ya hasta se le caen las ramitas. Las pueden agarrar. Y nada más ponerle pegamento en aerosol. Búsquenlo en Home Depot. Es bien bueno. Yo lo tengo. De hecho se los compartí cuando hice una manualidad. Lo ponemos. Y ya nada más le ponemos todo el brillito. Lo podemos mezclar el dorado con el plateado. Pero si se fijan es como del brillito más finito que hay. Miren aquí se lo alcanzan a ver. Se ve muy bonito. Yo para el otro año voy a hacerlo. Porque me gustaron mucho. Bueno. El venadito. Nosotros volteamos. Y así es como se ve mi casa. Prácticamente. Aquí estoy parada justo. En la entrada. Bueno. Ahora les voy a ir explicando. Un poquito mejor. Bueno. Aquí está otra toma. Esta es de la otra orilla de mi sala. Como pueden ver. Hubo como dos o tres personas. Que me dejaron comentarios. Que me dijeron. Que por qué no le aportaba. Un poquito más de color. A mi decoración. La verdad a mí me gusta. Que se vea lo más simple. Que se pudiera. Como se los dije. Siento que las tonalidades. Que estuve utilizando este año. Se siente el espacio súper cálido. Ustedes a lo mejor no lo ven a través de la pantalla. Pero yo que estoy aquí en vivo. Y que estamos todo el día aquí en casa. La verdad se siente una paz tan bonita. No sé. Se siente mucha tranquilidad. Y es algo de lo que yo quería. Quería que se sintiera. Que estás en armonía. Quería que se sintiera. Algo agradable. Que no. Si se fijan las decoraciones. Las tenemos por muchos días. Ahorita. Y más nosotras. Las que hacemos los videos. Ya saben que empezamos antes. Entonces no quería. Como que fastidiarme. De estar viendo. Todos los días. Algo tan llamativo. Algo que fuera tan cargado. Pero no quería que la casa se viera tan sucia. Ya con tanta decoración. Y tantas cosas. Así es que yo opté por estos colores. Y sobre todo. Como siempre se los he dicho. El menos es más. A mí me gusta que se vea lo más limpio que se pueda. Así es que. Este fue el resultado. Y esto era lo que yo tenía en mente. Y lo logramos. También hubo un comentario que me dejaron. Gracias a. No les estoy diciendo que son comentarios malos. Simplemente yo les estoy diciendo. Para que sepan por qué lo hago. También hubo una persona que me comentó. Que este venadito. Este venado era para la parte de afuera. Tú puedes. Uno puede utilizar las decoraciones. Como tú quieras. Siento que este venado. Y no me van a dejar mentir. Le dio un toque súper bonito. Aquí a la decoración. Sobre todo por el color. Y por la tonalidad. Porque si se fijan. Todo combina prácticamente. Así es que este venadito. Yo siempre lo estoy poniendo aquí en la parte de adentro de mi casa. Porque aquí en Oregon. Donde yo vivo. Cada año llueve muchísimo. Entonces todo se echa a perder en la parte de afuera. Estos cojines. Los compré en la tienda. Este creo que fue en Michael's. Y este fue en Joan. Estos que traen estas piedritas. Vean qué bonitos se ven. La verdad a mí me gustaron muchísimo. Y este ni se diga. Estos pinitos la verdad se ven muy bonitos. Como les dije en el video. Cuando hice la decoración de aquí de mi sala. Quería otro tipo de cojines. No los pude conseguir. Ojalá para el otro año. Pero de todos modos siento que estos les quedaron perfectos. Los colores. Bueno, hablemos un poco acerca de la decoración que dejé en la mesa de centro. Elegí esta decoración porque se me hace un poquito como rústica. Como ustedes saben. Le hicimos una base de madera a lo que fue mi árbol de navidad. Quise que combinara. Y también que combinara con la chimenea. Así es que por eso dejé esta. Decoración que la verdad a mí me encantó. Cómo se ve. Vean ustedes qué bonita se ve. Les compartí muchas ideas. Así es que ustedes elijan la que más les guste. Y pues aquí en la chimenea. Como saben. La chimenea quería que estuviera lista. No la aventamos súper rápido. La hicimos porque yo quería estrenarla esta navidad. Yo la veía así como está. Yo me la imaginaba chicas. Ya les tengo que decir algo. Para principios de año ya no va a estar esta maderita que están viendo en esta parte de aquí. Bueno, lo que las manchitas no me gustaron como se ven. Así es que la voy a estar cambiando. Pero así es como ahorita en navidad está. Miren este reno que hermoso se ve. ¿A poco no se ve súper bonito? Vean esa guirnalda que bonita se ve. Miren este venado lo dejé ahí. Quité el otro venadito que estaba en la parte de aquí. Porque siento que ya iban a ser demasiados venados. Con este y con los dos de acá. Y con el que tengo ahí en la tele. Pues siento que ya era mucho. Y también en la mesa del centro tenemos. Vamos a ver. Les voy a compartir que aquí es donde yo todas las noches me acuesto a descansar un poquito a ver la tele. Y esta es la vista que yo tengo. A mí me encanta mucho. Me relaja muchísimo. Miren de hecho ahorita traigo hasta mis pantuflitas. Y esto es lo que se ve. Y les había dicho que le había puesto esta otra decoración a la guirnalda. Esas son las decoraciones que estuve utilizando en el centro de mesa. Pero como lo deshice. Las quise estar reutilizando aquí. Y le dieron también un toque muy bonito. Por acá está la otra. Miren que bonitas se ven. Ahora vamos a pasar con el arbolito de navidad. Como les dije el arbolito de navidad me encantó como nos quedó decorado este año. Tuvo mucho éxito también aquí en mi canal. Se los agradezco muchísimo. Todo se ve tan bonito. Un poquito más para que lo vean más a detalle. Así es como. Todo es de la tienda de Hobby Lobby. El listón. Este listoncito. Lo compramos en la tienda. También lo tienen en la tienda de Hobby Lobby. Pero creo que en Joan lo agarré junto con este. Vean el detalle del listón. Súper fácil. El cajón de madera que me hizo mi esposo para mi arbolito. También quedó muy bonito. Miren este venado que les ha encantado también a ustedes. Les ha gustado muchísimo. Qué bonito se ve. Estas noche buenas están hermosas también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar cómo quedó el comedor. Les voy a dejar aquí más adelante un pequeño video. Ya con la mesa puesta. Que así es como la voy a poner el día 24. Así es como la tengo diario. ¡Suscríbete al canal! 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 Rexita me hizo esta cartita. La estuvimos haciendo entre las dos. Ella dibujó todo. Y nada más ya después le ayudé a decorarla para ponerle la diamantina. Más bien para usar la pistola de silicón. y vean aquí adentro les voy a enseñar el agua de laranje y la decoración de la cocina fue súper sencilla bueno chicas y chicos espero que les guste este video y sobre todo no olviden compartir mis videos regalarme un manita arriba que eso me ayuda muchísimo también las invito a que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Facebook por allá las veo busquenme como Revenenuki y otra cosita antes de que se me vayan al final de este video me mandaron dos videitos personas que fueron ganadoras del sorteo falta una no me ha mandado su información y yo creo que vamos a volver a sortear 100 dólares así es que las veo en el próximo video no olviden regalarme un manita arriba bye hola Reve del canal de Revenenuki para darte las gracias por los 100 dólares del sorteo de los 100 mil suscriptores saludos desde Guanajuato, México hola Reve ya cobré mi premio desde Costa Rica aquí está mi dinerito el equivalente a 100 dólares por participar apoyando a Reve en su canal de YouTube en Instagram y las insto a que sigamos participando amigas muchas gracias saludos Reve Dios te bendiga y las insto a que sigamos que sigamos Gracias por ver el video.